Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fran Simó. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Sí, es un placer estar con vosotros. Sabes que aquí siempre eres muy querido, en el mundo rojo. Hombre, un placer, es como estar en casa. Fran, después de lo que vimos cuando esta señora no podía entrar en España porque estaba vetada por la Unión Europea, vimos cómo entró en España, cómo se fue a la sala BID, fue recibida por el señor Ábalos, pasó 40 maletas, que algunas fuentes hablaban de que llevaban droga, dinero o oro. Después de este escándalo que tendría que haber dimitido el señor Ábalos y, lógicamente, no solo dimitido, sino haber sido investigado y haber respondido por un posible delito, vemos que el Tribunal Supremo, en primer lugar, dice que esto no es un delito penal y que, lógicamente, solo hay responsabilidades políticas. Desde tu punto de vista, esto es un escándalo donde están confabulados tanto el gobierno como, en este caso, los tribunales, ¿no? Sí, vamos a ver, esto es una vergüenza y un ataque a la más mínima sensatez democrática que puede tener un país, ¿no? Yo, que ya sabíamos todos que era un tribunal extremadamente cualitizado, el Tribunal Constitucional, que, por cierto, para otros casos se tira años para este fijar qué rápido ha resuelto, ¿no? Cuando menos curioso sí que parece. Pero vamos a ver, todos tenemos claro por qué hubo, además, un vigilante jurado que declaró ante notario que esta señora bajó, eso yo creo que no hay ninguna duda, que pisó suelo europeo, que estuvo en una sala VIP. Esta señora, le recuerdo a la gente que tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen por parte de la Unión Europea. Lo tiene prohibido. Tenían que haberla detenido. No solo con saltarse la ley, sino que llevamos a un ministro que va dentro de su avión, se sube, está un rato, vuelve a bajar. Todo esto está demostrado. O sea, no hay ninguna duda. Baja las maletas, como tú bien has dicho. Entonces, ¿qué llevaban esas maletas? Que las cuales luego iba a Turquía, por cierto, con ellas. Yo, de verdad, siento vergüenza de que en España, porque hay una interpretación, o sea, hayan acogido una interpretación de la Ley de Protección de Datos, los españoles no podamos conocer y saber la verdad. Esto en una democracia desarrollada es muy duro decirlo, y muy duro que pase. ¿Qué es lo que no quieren que veamos para que se tengan que destruir esos vídeos? Gracias.